Que bueno que continúa con nosotros, sigue habiéndonos porque hay cosas, temas muy interesantes. Mientras tanto, déjeme comentarle un mensaje que nos envía la terminación 7315. Qué pena que los maestros digan que los comerciantes quieren evadir impuestos cuando ellos pelean que les paguen por no trabajar y están peleando por sus beneficios. Eso dicen entonces, no hay coherencia con lo que hacen y con lo que dicen, los empresarios generan empleos, cosa que ellos no hacen. Ahora si están con el pueblo, pues que inviten a las personas que han perdido su trabajo a gozar de los alimentos que a ellos les llevan. Basta ver cómo se amontonan cuando les dan de comer ahí por el Yepo, todos sobre el carro, que se pongan en los zapatos de quienes pierden su empleo por causa de sus paros. Ellos, aunque flojos y vándalos, cobran, qué ironía, ojalá hagan conciencia del daño que ocasionan al pueblo. Gracias por ser la voz del pueblo. Muchísimas gracias a usted por comunicarse. ¿Pero usted cree que les importa? Yo creo que no. Precisamente con todos estos problemas magisteriales, los bloqueos y la manera en que ahuyentan no solamente al turismo, a las inversiones, o por lo menos eso es lo que se percibe hacia afuera, hay riesgos de que esas inversiones no lleguen a Oaxaca. ¿Los hay realmente o no los hay? Una zona económica especial es la que encabeza Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec. Y es por ello que está con nosotros y agradecemos el favor que nos hace de estar en el estudio. Pues un conocedor de la zona, porque es oriundo de esta zona del Istmo de Tehuantepec, Gerardo García Nestroza, diputado local del PAN, a quien le doy la más cordial bienvenida. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, y agradecerle a todos los televidentes y sobre todo, bueno, pues este tema es bastante importante y sobre todo para, no solamente para la región del Istmo, sino para todo el Estado, debido a que pues corre el riesgo de que esta gran inversión que el gobierno federal pretende hacer y desarrollar y que hoy ya existe un marco jurídico para que se lleve a cabo lo que son las zonas económicas especiales. Yo creo que de esta manera es como hemos venido insistiendo en que tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado tiene que poner un alto a todo lo que tenga que ver con este tema de los conflictos sociales, porque la única manera para poder detonar el desarrollo es precisamente generando empleos de calidad, generando mano de obra que verdaderamente pueda traer inversión y sobre todo dándole las facilidades sobre un marco jurídico que ya existe. Entonces, a partir del 2015 que fue creado ya y que está en ley, estamos ya trabajando desde cuando estuve como presidente municipal para que este plan estuviera incluido dentro del Plan de Desarrollo Nacional y fuera un proyecto bastante importante el hecho de poder crear este corredor interoceánico que hoy en día, bueno, pues lo encabeza a nivel nacional Gerardo Gutiérrez Candiani y que por lo consiguiente, bueno, pues estaremos muy de cerca para que de esta forma se pueda detonar y poder lograr tener esta zona económica. Son tres, específicamente lo que tiene que ver con Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que tiene que ver con Chiapas en Puerto Madero, Puerto Chiapas, perdón, y de esta forma, bueno, pues tener la oportunidad precisamente de que estas inversiones aterricen. En primer lugar, con lo que tiene que ver con un gaseoducto que va a estar desde Coaxacualcos a Salina Cruz, el hecho de poder terminar el aeropuerto de Istepec, por lo consiguiente también la rehabilitación de lo que tiene que ver con las vías ferroviarias, lo que también hoy ya se había iniciado en secciones anteriores, que es la terminación y ampliación de la carretera que une del Pacífico al Golfo. Bien, diputado, hizo recientemente un exhorto, lo subió en tribuna en el Congreso local, ¿de qué se trata? ¿Hay realmente riesgo? Hay quien dice que solamente son llamados alarmistas, que no es cierto. ¿Cuánto dinero, cuánta inversión podría perderse y cuál sería el impacto a futuro sobre esta posibilidad de que no se aterricen las inversiones ahí? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que recordar que esto de las zonas económicas especiales no es nuevo. Esto tiene más de 50 años que ya, inclusive a nivel internacional, existen determinados de un censo que existe desde 2006, casi 3.500 zonas económicas especiales en más de 175 países. Nosotros como país prácticamente no había detonado esta zona económica especial debido a que, bueno, pues existía el tema del asunto de que Panamá y Estados Unidos estaban completamente amarrados a través de una concesión de 100 años, 99 años, y que hoy ya no existe. Entonces, la idea es precisamente poder conectar lo que tiene que ver con el Golfo y el Pacífico y de esta manera poder, todo lo que llega de Asia, pues pase sin lugar a dudas y logrando tener un marco jurídico donde se le pueda dar facilidades a todos los municipios donde va a tener que trascender este magno proyecto. Yo pienso que a la ciudadanía lo que espera es la generación de empleos. La ciudadanía lo que quiere hoy es en día tener empleos bien renumerados y sobre todo a los empresarios, darles las facilidades, sobre todo para que puedan llegar a Oaxaca, tener esa estabilidad y esa seguridad de que esa inversión no se va a ir. Hoy vemos que, pues lamentablemente, a través de todo lo que hoy ha estado pasando, pues necesariamente de nada sirve tener buenas reformas en malas manos. Necesitamos forzosamente tener mano firme para que esto se pueda dar y sobre todo que realmente pueda aterrizar esta inversión. Esto va a generar alrededor de más de 25 mil empleos nada más en 10 municipios donde va a tener injerencia el tema de la zona económica especial de la región del Istmo. Pero además de esto, bueno, pues también el tema del asunto de que tendremos ensambladoras, todo lo que tiene que ver con maquiladoras y que como lo hemos visto también en otros estados. El llamado corredor industrial. Pues todo lo que tiene que ver con el corredor industrial. ¿Por qué Puebla? ¿Por qué Aguascalientes? ¿Por qué Guanajuato? ¿Existen ensambladoras de autos? ¿Por qué en un momento dado, en otros? ¿Por qué del centro hacia el norte existe ese desarrollo? Yo creo que tenemos, también tiene que ver con la cultura de nuestra gente que no nada más se esté esperando a ver qué cosas se va a llevar y que sobre todo que no sigamos con esos cuidados paliativos que normalmente siempre se le da a la ciudadanía. Yo creo que hay miles de profesionistas que están ambiciosos de poder tener un trabajo bien pagado, pero sobre todo que verdaderamente nosotros como servidores públicos y el gobierno, tanto estatal como federal, generen las condiciones para que esto se pueda dar. Claro. Diputado, por último, hoy precisamente Coparmex a nivel nacional levantó la voz y dijo que se debe aplicar la ley y que se debe hacer uso de la fuerza para controlar ya de una buena vez a la gente. ¿Está de acuerdo en eso? Bueno, yo creo que si en un momento dado lo que hemos visto no es más que una cerrazón de una sola parte, no todo, porque al final de cuentas sabemos cuáles son los intereses que existen, no solamente en el tema del magisterio, también hablemos de organizaciones sociales, de sindicatos y todo lo que en un momento dado conlleva y los beneficios que tienen esta gente para que en un momento dado puedan seguir con esta lucha que hasta el día de hoy pretenden manipular de que es el hecho de poder echar a retroceso de una ley general de educación y una reforma educativa. La verdad es que hay muchos mitos que lamentablemente a la ciudadanía no se les ha explicado muy bien y que lamentablemente también necesitamos nosotros tener estrategias de comunicación de que no se va a privatizar la educación, de que la educación va a ser gratis, de que los libros no se van a cobrar, que no habrá cuotas, todo ese tipo de cosas es necesario que la gente lo sepa. Hoy también vemos a nivel estatal cómo ha incrementado hoy las escuelas públicas y privadas, perdón, y eso también creo que también es un escándalo no solamente para el tema de lo que tiene que ver con la sección 22, necesitamos revisar el tema de la transparencia de lo que debe de existir exactamente en nómina, que la gente sepa exactamente qué cosa es lo que se está gastando, yo nunca he estado de acuerdo que de los 85 mil millones de pesos que llegan a Oaxaca solamente la educación se lleve 21 mil millones de pesos y los 570 municipios que son los que en un momento dado hacen obra, que quieren pavimentación, que quieren agua, que quieren drenaje, pues solamente tengan 11 mil 500 millones de pesos, o sea, 10 mil millones de pesos más para el magisterio, se me hace bastante sospechoso y que de esta manera gobernación no ponga un ojo en esto y sobre todo que explique la transparencia. Lo que siempre hemos pedido y yo creo que también los empresarios lo deben de hacer y todos y cada uno de los ciudadanos es que los diálogos sean abiertos, cuando exista diálogo abierto y que sepa qué cosa es lo que verdaderamente está exigiendo, es cuando esto se va a terminar y se les va a terminar su jueguito. Bien, muchísimas gracias diputado, pues estaremos muy pendientes para seguir abordando el tema porque insistimos en esta frase, esto no se acaba hasta que se acaba, mientras no se acabe este grave problema magisterial, no se van a acabar los problemas en Oaxaca y los temores de invertir en este estado que tiene mucho, mucho para producir. Gracias.